Saludos amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy voy a mostrarles cómo proceder para cambiar los guardapolvos de la caja de dirección. Aquí tengo uno de los guardapolvos de este mismo vehículo que se encuentran completamente dañados. Las partes se han desprendido por completo y en la parte inferior pues permite el paso de agua y polvo hacia la caja de dirección. Este guardapolvo lo he revisado y tiene solamente este pequeño agujero y ya es necesario reemplazarlo. Aquí tengo el nuevo. Tienen que verificar que sea para el modelo y vehículo de su propiedad. Entonces, antes de proceder a hacer cualquier trabajo, les recomiendo siempre que midan esta longitud de aquí, la que va desde la tuerca hasta el borde de esta parte metálica para que tengan la alineación de los neumáticos de la misma manera una vez que hayan reemplazado todo. Normalmente lo que sucede es que se quita la tuerca, se desbarata la varilla y después de todo eso caemos en cuenta de que la alineación se ha perdido. En cambio, si tomamos este pequeño detalle en cuenta, lo vamos a minimizar, vamos a minimizar la pérdida de dirección, de alineación, perdón, e incluso a lo mejor no sea necesario hacer ningún retoque. Entonces, con esta medida ya tomada en mente, entonces procedemos a retirar esta varilla con una llave 11, puede ser una 11 o una 10, para poder posteriormente sacar la parte de caucho dañada y reemplazarlo previamente haciendo un engrasado, como les voy a mostrar. Una vez que hemos aflojado la varilla, va a salir esta rótula por completo y pueden ya retirar la tuerca para extraer el guardapolvo dañado. Una vez que hayamos extraído el guardapolvo, hay que revisar cualquier resto de agua, suciedad que se encuentre acumulado y retiramos el guardapolvo roto. Como se dan cuenta, está ya inservible. Entonces vamos a retirarlo. Antes verificamos que no haya una fuga mecánica, que no haya un desgaste excesivo en esta varilla, porque de lo contrario tocaría cambiarla. Bien, una vez que hemos engrasado la cremallera, así como la esfera de esta varilla, procedemos a instalar el guardapolvo nuevo. Ya he verificado que no exista ninguna fuga, ningún desgaste. De esta manera estamos prácticamente avanzados con todo el proceso. Ahora tenemos que poner la tuerca a la distancia que habíamos medido. En este caso es alrededor de 12 centímetros. Entonces, ubico la tuerca a los 12 centímetros aproximadamente, para poder... Como pueden darse cuenta, ya ubicado la tuerca a los 12 centímetros que tenía, ahora tengo que conectarla aquí en el extremo y girarla hasta que quede completamente en su lugar. Bien, una vez que hemos ubicado la tuerca a la distancia original, de alrededor de 12 centímetros en mi caso, procedemos a ajustar la tuerca de seguridad y simplemente ya nos queda poner en los extremos del guardapolvo un suncho o amarra plástica, dependiendo de cómo le llamen a sus países, para que pueda haber giro en caso de necesitar una alineación posterior. Este suncho también hay que ponerlo en el fondo para que quede asegurado por completo el guardapolvo. En la siguiente parte del video, pues vamos a ver cómo queda del otro lado y con esto hemos completado el cambio de los guardapolvos del automóvil, para evitar cualquier problema en la caja de dirección. Una vez que hemos terminado de cambiar el guardapolvo de la dirección, hemos ya puesto la varilla y se procede de la siguiente manera, con una llave, para ajustar, como se dan cuenta, esta amarra plástica. Hay que sostenerla ligeramente para que no se tuerza el guardapolvo y se vaya a fracturar. La idea es que dejemos los 12 centímetros o la distancia que ustedes inicialmente habían medido. Cuando empezamos a desbaratar el sistema, les recordé que tomarán esta dimensión desde el borde, que hay un borde metálico, hasta la tuerca para que la dirección no se vea afectada, más bien dicho, la alineación. Entonces, en este caso, como se dan cuenta, tengo los 12 centímetros, 12 centímetros, que en un inicio tenía desde este borde metálico hasta la tuerca. Entonces, luego hay que proceder a hacer el ajuste para que esto quede todo en su lugar. Lo vamos a hacer de una vez. Bueno, luego le peguen una pequeña ajustada y voy a mostrarles cómo estaba el guardapolvo antiguo. Se ve una cantidad de roturas por la parte inferior. De este lado ya se había roto la punta y del otro lado se rompió el soporte que va a la caja de dirección. Estaba sujeto con un alambre. Aquí lo tengo, este alambre. Se puede hacer con alambre o se puede hacer con una amarra plástica, un zuncho plástico de buena calidad, de unos 25 o 30 centímetros para que sea robusto y esto no se vaya a salir a la primera. Entonces, una vez que hayan terminado de retirar el guardapolvo viejo, deben engrasar, deben retirar todo el óxido y realizar una limpieza, un engrasado antes de montar el guardapolvo nuevo. Aquí tengo el otro guardapolvo. Como se dan cuenta, este no tiene las roturas ni nada, evidentemente. Que si dejamos de esta manera, pues simplemente se nos va a ingresar agua, polvo y va a terminar estropeando la caja de dirección en muy poco tiempo. A mí ya me sucedió, me descuidé solamente un par de semanas y me tocó cambiar la caja porque terminó oxidándose completamente y la reparación pues no fue muy efectiva. Entonces, para evitarse el cambio de la caja, cambien los guardapolvos. Lo que hemos hecho de este lado, lo vamos a hacer de la misma manera del otro lado. Bien, amigos de mi canal de YouTube, espero que este video les sea de utilidad y puedan resolver los problemas de su automóvil. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.